Buenos días, hoy se está fríísimo, son como las 7 de la mañana es. Es temprana de chanchos, salvajes, palomas, cornices, conejos, kuzucos, vamos a ver si hay más que no salga, por aquí ya pasaron los chanchos, como siempre, pasan por lo limpito, temprano o de noche, ya después ya no se ven, me traje la escopeta, y el, el rifle balito, a ver si hay más conejos, no me gusta dispararle a un conejo con escopeta, así que cuando se los liga en la cabecita, tal vez que lo mire, vamos a ver que se ve ahí, espero que pasen las palomadas blancas, las molenillas, el palito de ahí, todos estos caminitos que hay aquí, son caminitos de chanchos y venagos, ahí se meten, en aquel hueco que se haya, por todo esto se anda, en el camino que tienen aquí, por donde quieran, ven? aquí voy a salir a un campo abierto, aquí es donde voy a esperar que pasen las palomas, aquí voy a salir a un campo abierto, aquí es donde voy a esperar que pasen las palomas, que se le echan, mira, ahí estoy lo echado, ahorita no hay fruta, me imagino que lo que andan comiendo todo eso, se me da de pino, raíces, eso aquí, esto fueron los biólogos que pasaron por aquí, en ese echadero, este campo abierto que buscaba, es bien bonito, allá donde se ven aquellos arbolitos, es más o menos por donde voy a estar, está muy frío, no creo que vuelan las palomas tan temprano, que todavía está la silla, aquí es, no entran a ver, primero van a recoger los pechinos estos, todo esto se inunda, todavía hay un poco de inundación, pero bien bajito, aquí es donde espero ver las palomas pasar, hay bastante, bastante espacio, si no pasan por aquí, es que no volaron, voy a comer agua todavía, yo me iba a venir con las otras botas, pero bien no, y me voy seguro, porque quedaron unas par de lluvias fuertes durante la semana, entonces no me quise arriesgar, vamos llegando al bosque, por allá, que área, toda esa área, es donde voy a ir a buscar conejos, están activos de mañanita, a ver si veo algo, ve las pisadas de mapachinos, son vagos esos mapachinos, solo buscando que comer bien, me camina ahí, ve, y entraba y salía de chancho de venado, pero como aquí no hay mucho que comer, no hay venadito, mira la patita del mapachín, ahí, parece que era una hembra con unos chiquitos, es legal casarlos de noche, se pueden casar con 22 escopetas, calibre 410, nada más grande, con luz, nada de luz de vehículos, solo luz personal, en la que se ponen al frente, si es legal casarlos, pero, yo no me los como, nada, ni un chancho, no se ve, nada, están acurrucados por ahí, metidos, solo con perros, para sacarlos de ahí, bueno, vamos a esperar a las palomas, para suave.